Hola amigas, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien. Les doy la bienvenida a su canal, Gumi Lupis Crochet, donde aprenderemos a hacer amigurumis. Como recordarán, estamos realizando a nuestro lindo bebé dormilón. Sí, ya tenemos el cuerpo. Déjenme lo acerco porque se me olvidó acercarlo. Vean, aquí está ya su cuerpo y sus bracitos. Sí, nos faltan las piernitas, su pañal, su gorrito, su chupón, decorar su carita. Ya casi nada, vean. ¿Qué les está pareciendo? Díganmelo aquí en los comentarios. Creo que les gustó. A mí me encantó. Bueno, mis amores, pues vamos a continuar con las partes que nos faltan para que no se nos haga tan largo el video y poder terminarlo en este, ¿sale? Bueno, dejen sus comentarios aquí, sus peticiones, sus recomendaciones. Suscríbanse, denle a la campanita para que YouTube les avise cuando tenemos un video nuevo y sean las primeras en venir a verlo. Y si no es mucha molestia, compartan, compartan con todo el mundo y regálenme un dedito arriba, ¿sale? Bueno, mis lindas, pues sin más. Y si ya se suscribieron, ¿ya lo hicieron? ¡Comenzamos! Ok, mis amores, vean, aquí ya hice un anillo mágico y tejí seis puntos dentro del anillito. Voy a jalar la hebra corta. Esto ya lo hemos hecho, por eso lo adelanté un poquito y vamos ahora a realizar un punto en el siguiente punto. Como estamos tejiendo en espiral hay que marcar el primer punto. Siempre, siempre no se les olvide. Ahora, en ese mismo hago otro punto. Se nos formó un aumento. Vamos a tejer un aumento en cada uno de los puntos. Al final tendremos doce puntos. Terminamos nuestra vuelta dos, continuamos con la tres, hacemos un punto, lo marcamos, dos, tres, y un aumento. Repetimos esto por toda la vuelta, tres puntos, un aumento, al final tendremos quince puntos. En la vuelta cuatro, tejeremos un punto, lo marcamos, dos, tres, cuatro, y un aumento. Nos vamos a ir tejiendo así por toda la vuelta. Al final tendremos dieciocho puntos. Y en la vuelta número cinco, tejeremos cinco puntos, un aumento por toda la vuelta, y al final tendremos veintiún puntos. Llego a esa vuelta y regreso. Ok, mis amores, vean, así ya nos quedó esta pieza que viene siendo la rodillita de nuestro bebé. Vamos a contar once puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y en el once entramos, jalamos el hilito, así con punto deslizado para dividir esta pieza. Sí, aquí vamos a hacer cuatro puntos, un aumento. Voy a entrar aquí, un punto, y lo marco. Dos, tres, cuatro, y un aumento. Voy a repetir esto de cuatro puntos, un aumento, al final tendremos doce puntos. Aquí, mis amores, ya terminé. Voy a quitar el segurito, sin perder de vista el puntito. Voy a apretar bien mi casita que queda en el gancho para que no nos quede tan abierto el punto. Entro ahí donde saqué el segurito y hago un punto y lo marco. Ahora voy a tejer esta vuelta recta con doce puntos. Terminé mi vuelta siete, continuamos con la ocho, vamos a hacer un puntito, lo marcamos, tres, tres, y un aumento. Repetimos esto de tres puntos, un aumento por toda la vuelta, al final tendremos quince puntos. Terminamos nuestra vuelta ocho, continuamos con la nueve, hacemos un punto, lo marcamos, dos, y vamos a tejer un punto sobre cada punto de los quince que tenemos en la vuelta nueve y diez. Dos vueltas rectas con quince puntos cada una. Terminamos la vuelta diez, continuamos con la once, hacemos un punto, lo marcamos, dos, tres, y una disminución. Vamos a ir tejiendo así tres puntos, una disminución por toda la vuelta, al final tendremos doce puntos. Ok, mis amores, terminamos la vuelta once, continuamos con la doce, y ya solo vamos a hacer seis disminuciones. Antes de nada, metí relleno un poquito, porque esta parte va a ir un poco planita, entonces no rellenen tanto, tanto, pero sí pongan el relleno para que se forme la piernita. Vamos a hacer seis disminuciones, hago la primera y la marco, y me voy a ir tejiendo disminuciones, al final tendremos seis puntos. Ok, mis amores, vean, aquí ya terminé, vamos a cerrar con punto deslizado, una cadenita, y vamos a dejar hilito para cerrar esta pieza, y para coserla al cuerpo. Vamos a dejar este hilito aquí, y acomodamos el relleno, vean, ya quedó la piernita superior del piecito, sí, o sea, la parte donde está lo gordito. Ahora vamos a hacer la parte baja, donde está el chamorrín, ahí mero. Vamos a hacer un nudito corredizo con nuestro hilo, y vamos a introducir en esta parte de aquí. Vamos a introducir aquí, y hacemos una cadenita, vamos a hacer, ahí mismo hacemos un puntito, ay muchachas, aquí no veo nada, y vamos a marcar ese puntito. vamos a tejer 10 puntos en esta parte, en esta vuelta, ahí está, 2, 3, así hasta tener 10 puntos, y vamos a tejer 2 vueltas, la vuelta 6, vamos a repetir como si empezáramos aquí, ajá, recuerdan que en el circulito fueron 5 vueltas, aquí seguimos 6, 7, 8, 9, 10, así, igual aquí vamos a empezar en la vuelta 6, pero de la parte baja de la pierna, entonces esta vuelta será la 6, y la 7 serán rectas, sin aumento ni disminución, con 10 puntos cada una. Terminamos nuestra vuelta 7, continuamos con la 8, hacemos un puntito, déjenme tomo la hebra, aquí está, lo marcamos, 2, y una disminución. Volvemos a repetir 3 puntos, una disminución, al final tendremos 8 puntos. Ok, mis amores, terminamos nuestra vuelta 8, ya metí relleno un poquito, vean, para ir dándole forma a esta parte, vamos ahora a continuar con la vuelta número 9, y vamos a tejer, un puntito, lo marcamos, y vamos a tejer un punto sobre cada punto, en la vuelta 9, 10, y 11, 3 vueltas rectas, con 8 puntos cada una. Ok, mis amores, vean, aquí ya llegamos a la vuelta 11, así va nuestra piernita, ahora vamos a formar, lo que viene siendo la plantita del pie, y sus deditos, vamos a tejer 4 puntos, hacemos 1, lo marcamos, 2, 3, y 4, pongan atención, aquí viene lo bonito de los deditos, del pie, vamos a hacer, entramos con nuestro gancho, salimos, como si fuéramos a hacer un punto, vale, vean, aquí está, ahí, aquí está, lazo, y solo saco una hebrita de las dos que tengo, y vuelvo a entrar en el mismo lugar, salgo, tengo 3 en el gancho, y los cierro todos, volvemos a repetir, entro, en el punto, jalo hebra, lazo, y solo saco una casita, me quedan 2, entro en el mismo lugar, salgo con mi casita, me quedan 3 casitas en el gancho, lazo, y las saco todas, vuelvo a entrar en el mismo, y hago lo mismo, en este dedito, y ya en el último, que es el número 8, vuelvo a repetir lo mismo, ahorita lo voy a destejer un punto, porque tomé el marcador, vean, sin darme cuenta, entonces van a hacer lo mismo, y esto se repite 4 veces, más los 4 puntos que hicimos al inicio, son 8 puntos, llego al final y regreso, vean, aquí ya pude, ya desatoré el ganchito, que se me había, lo había yo tejido sin querer, lo quitamos, vamos a este punto, y hacemos un punto deslizado, ya terminamos la vuelta, hacemos una cadenita, y vamos a dejar hilitos, solamente para cerrar esta pieza, que se va a formar la plantita, de nuestro piecito, bueno, vamos a tomar nuestra aguja, y vamos a ensartar, con ese hilito que dejamos, ajá, y vamos a tomar, como siempre cerramos chicas, por la hebra delantera, pero antes vamos a meter bien relleno, ahora sí, ya puse relleno suficiente, que llegue hasta el tope, ya rellene bien la piernita, ven, ya está durita, ahora sí, vamos a cerrar, ya tomé el primer punto, por delante, así voy tomando, los puntitos, por delante, de toda la vuelta, como cerramos normalmente, aquí no hay cambio, siempre vamos a tomar, nada más los de adelante, para darle forma, a esta plantita, del pie, y se formen los deditos, del, del piecito, de nuestro bebecito, ok, aquí ya terminé, ahora sí, vamos a jalar, y cerrar fuerte, fuerte, esta parte, vamos a hacer, un nudito, para reafirmar, esta costura, y no se nos deshaga, ok, ahora entro, por el centro, donde se formó, como el anillito mágico, y voy a salir, por alguna parte, de acá, de la rodillita, y lo importante, es jalar fuerte, 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 mucho, mucho, para que esta parte, se aplane, y se forme, la plantita del pie, ya jalé, corto, y vean, esta cosita, que le hicimos aquí, estos puntitos, que le hicimos especiales, aquí, forman los deditos, vean, y se forma, como, como el empeinecito, ya vieron, que bonito se ve, y aquí queda planito, entonces, se forman, como los deditos, de nuestro bebé, vean, vean que bonito, entonces, ya esta pieza, pues ya queda así, hacia abajo, cuando la cosamos, al cuerpo, lo mismo, vamos a hacer, con esta parte, déjenme, acerco la agujita, vamos a cerrar, de la misma manera, de la misma manera, que cerramos acá, por las hebritas, delanteras, solamente, del punto, entonces, vamos a cerrar, que en esta parte, solamente, nos quedaron, seis puntitos, en la parte de abajo, nos quedaron, ocho, en esta, nos quedaron, seis, perdón, me quiere dar hipo, nos quedaron, seis puntitos, cerramos, aquí, vamos a hacer, un puntito, para, asegurar, esta costura, sale, aquí, no vamos a perder hilo, porque con este hilo, vamos a coser, al cuerpo, entonces, que vamos a hacer, mis amores, vamos a coser, de una vez, les voy a mostrar, cómo coser, esta parte, al cuerpecito, de nuestro bebé, lo ponemos acostadito, va, y vamos a, colocarlo, en donde, de la rodilla, en el, en la mesa, o en donde, estén trabajando, entonces, lo sujeto aquí, y vean, ahí está, cuántas vueltas, del anillo mágico, hacia adentro, yo dejé, el anillo mágico, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, donde empieza aquí, el muslito, y ya, bueno, ya es cuestión de gusto, si ustedes la quieren, más este, arriba, más abajo, ya es cuestión de ustedes, pero bueno, vamos a coser, esta pierna, tomando, un punto, del cuerpo, y un punto, de la piernita, y un punto, del cuerpo, y uno, de la piernita, y así, nos vamos a ir, uniendo, esta pieza, al cuerpecito, entonces, nos vamos así, sujetando, esta parte, déjenme, quito el alfiler, porque me estorba, no veo de por sí, ok, entonces, nos vamos a ir cosiendo, y tirando fuerte, para que, no se noten las puntadas, ya vieron, bueno, mis amores, pues, vamos a seguir cosiendo, esta pieza, esta pieza, al cuerpo, me voy a ir, haciendo así, yo creo que, unas, dos vueltas más, para abajo, y me paso del otro lado, para que nos quede, bien sujeta, esta parte, y ya nos pasamos, del otro lado, me paso del otro lado, de la piernita, vean, ahí dejé un espacio, y ya coso, ahora hacia arriba, del otro lado, me voy cosiendo, toda esta parte, al llegar aquí, remato, hago un nudito, y pierdo hilo, ok, vean mis amores, que bonito se ve, ya le acabé sus piernitas, ay, me encanta, me encanta, vean, que lindo, bueno, vamos a continuar, vamos a realizar ahora, su calzoncito, que mis amores, vean, para el calzoncito, vamos a tejer, 21 cadenas, ya tejí 21 cadenas, salto la última, esa no la voy a tejer, y me voy a regresar, tejiendo un punto, en cada uno, de los puntos, de la cadenita, que en este caso, como saltamos el último, nos quedarán, 20 puntos, ok, mis amores, ven, aquí ya terminamos, los 20 puntos, voy a hacer una cadenita, y voy a girar el tejido, si, me corresponde tejer, en este punto, pero esta vez, vamos a hacer una disminución, este punto no lo tejo, me voy al que sigue, y ahí, entro, y hice una disminución, ahora, me voy a tejer, 16 puntos, 1, 2, así, hasta tener 16 puntos, vean, ya terminé los 16 puntos, me quedan 2 puntos por tejer, salto este, me sigo en el, en el siguiente, y hago un puntito, que sería mi disminución, al final, al final de esta vuelta, tendremos, 18 puntos, voy a hacer una cadenita, y giro el tejido, me salto, este puntito, me voy al que sigue, para formar otra disminución, y aquí ya tengo, mi disminución, ahora, voy a tejer, 14 puntos, y al final, me quedarán, 2 puntitos, me salto 1, y, dejo el que sigue, para formar, mi disminución, será una disminución, al inicio, y 1 al final, si, al terminar esta vuelta, tendremos, 16 puntos, ok, mis amores, terminamos, nuestra vuelta 3, continuamos con la 4, hacemos una cadenita, nos saltamos, este puntito, y nos vamos al siguiente, hacemos, una disminución, ahora, vamos a tejer, 12 puntos, y al final, tejeremos, otra disminución, al final de la vuelta, tendremos, 14 puntos, termine, mi vuelta 4, hago una cadenita, voy a girar, aquí si ya tejo, este punto, si, ya no vamos a hacer, disminuciones, vamos a ir tejiendo, un punto, sobre cada punto, de los 14, que tenemos, en la vuelta, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y 12, 8 vueltas, rectas, con 14 puntos, cada una, ok, mis amores, vean aquí, llegué a la vuelta 12, vamos a tejer, la vuelta 13, y volvemos a hacer, una disminución, tejemos nuestra disminución, ahora vamos a hacer, 10 puntitos, y al final, tejeremos, otra disminución, al final de esta vuelta, tendremos, 12 puntos, terminamos, nuestra vuelta 13, cadenita, giramos, no saltamos este puntito, vamos al que sigue, hacemos una disminución, ahora vamos a tejer, 8 puntos, y al final, una disminución, al final de esta vuelta, tendremos, 10 puntos, terminamos, nuestra vuelta 14, vamos a continuar, con la 15, ya no saltamos el puntito, ahora si lo tomamos, y vamos a hacer, la vuelta 15, y 16, dos vueltas rectas, con 10 puntos, cada una, terminamos nuestra vuelta 16, continuamos con la 17, vamos a hacer una cadenita, giramos, y vamos a tejer, en este punto, en el que sigue, si, ahí nos saltamos, ahí tejemos, y ahí mismo, vuelvo a hacer otro punto, se nos formará, un aumento, ahora vamos a ir, con los aumentos, vamos a tejer, un aumento, 8 puntos, y al final, un aumento, terminaremos, esta vuelta, con 12 puntos, terminamos, la vuelta 17, la 18, tejeremos, un punto, sobre cada punto, de los 12, que tenemos, sin aumento, ni disminución, terminamos nuestra vuelta 18, en la vuelta 19, tejeremos, un aumento, 10 puntos, y al final, un aumento, en esta vuelta, la terminaremos, con 14 puntos, terminamos nuestra vuelta 19, continuamos con la 20, hacemos, un aumento, aquí en el primer punto, continuamos, con 12 puntos, y al final, haremos, otro aumento, terminarme, perdón, terminaremos, esta vuelta, con 16 puntos, terminamos nuestra vuelta 20, hacemos una cadenita, giramos, y vamos a tejer, un punto, sobre cada punto, de los 20, que tenemos, no, perdón, hermosas, no son 20, que son 16 puntos, ¿sale? Terminamos la vuelta, con 16 puntos, terminamos nuestra vuelta 21, continuamos con la 22, hacemos, un aumento, tejeremos, 14 puntos, y al final, tejemos, otro aumento, y al final, de esta vuelta, tendremos, 18 puntos, continuaremos, con la vuelta 23, y haremos, un punto, sobre cada punto, de los 18, que tenemos, terminamos, la vuelta 23, continuamos, con la 24, vamos a hacer, un aumento, al inicio, 16 puntos, y un aumento, al final, al terminar, esta vuelta, tendremos, 20 puntos, terminamos, nuestra vuelta 24, continuamos, con la 25, hacemos, un aumento, al inicio, 18 puntos, al final, tejemos, otro aumento, y terminaremos, la vuelta, con 22 puntos, aquí, mis amores, vean, aquí, ya terminamos, esta pieza, vean, que acá, quedó, más ancha, y acá, más angosta, si, esta es la parte, trasera, y esta es la delantera, sale, vamos ahora, a unir, aquí, nuestros puntitos, nuestras esquinas, perdón, voy a unir, con punto deslizado, hago una cadenita, y voy a tejer, un punto, sobre cada punto, de esta vuelta, espérenme, que se me atoró, aquí el hilo, ok, nos vamos a ir llevando, esa hebrita, que nos quedó, del inicio, y así, me voy a ir, uniendo, perdón, tejiendo, un punto, sobre cada punto, y aquí, en la esquinita, pues, unimos, con la otra parte, y seguimos tejiendo, hasta terminar, aquí, mis amores, vean, aquí, ya terminamos, ya llegué al final, ya, voy a unir, aquí, donde empecé, el primer punto, con punto deslizado, hago una cadenita, y voy a cortar hilitos, solamente, para perderlo, y así, nos está quedando, ya, el pañalito, vamos a hacer, su orillita, en color blanco, vean, vamos a tomar, nuestro hilo, en color blanco, y vamos a hacer, un nudito, corredizo, o deslizado, vean, y vamos a entrar aquí, en este puntito, nos vamos a ir llevando, la hebrita azul, y la blanca, que nos quede, hacemos, una cadenita, dos cadenitas, y en el siguiente punto, hago punto deslizado, ahí está, una, dos cadenitas, y en el siguiente punto, punto deslizado, una, dos cadenitas, y en el siguiente punto, punto deslizado, así, nos vamos a ir, por toda la vuelta, de aquí, de la cintura, vean, así, nos va quedando, la orillita, y lo mismo, vamos a hacer, en las piernitas, ensartamos nuestra aguja, bueno, la incrustamos, en el primer punto, y nos vamos a ir tejiendo, si, por todo alrededor, de la misma manera, con dos cadenitas, y un punto deslizado, para terminar, de decorar, el, calzoncito, o pañalito, ok, mis amores, vean, yo ya le puse, el calzoncito, así quedó, la orillita, del, del pañal, vean, que bonito, se lo puse, yo lo quería, bien ajustado, a la cintura, porque quedó, un poco flojito, no se sale, ni nada, pero le hice, unos pespuntitos, si se dan cuenta, aquí, si, unos pespuntitos, nada más, lo amarré, lo apreté, y ya quedó, bien, justo a la cintura, eso ya es a gusto, de ustedes, mis hermosas, si lo quieren hacer, o lo dejan así, como estaba, pero vean, ya quedó, pañal, perdón, ya me andaba ahogando, de tanta emoción, vamos ahora a hacer, el gorrito, que es facilísimo, que les está pareciendo, verdad que hermoso, bueno mis amores, vamos a apurarnos, para que no se nos vaya el tiempo, y vamos a hacer, su gorrito, vean, yo ya tengo aquí, mi anillo mágico, en este anillo mágico, voy a hacer, una cadenita, y voy a hacer, medias varetas, voy a lazar, entro en el anillo, salgo, tengo tres gacitas, en el gancho, lazo, y saco todas, aquí llevo una, lazo, entro, salgo, tengo tres gacitas, en el gancho, y saco todas, llevo dos, tres, así, vamos a hacer, ocho, medias varetas, aquí ya terminamos, vamos a jalar, la hebra cortita, y vamos a cerrar, muy bien, esta parte, ahora, me voy a ir, aquí, al puntito, al primer puntito, voy a cerrar, con punto, deslizado, voy a hacer, una cadenita, aquí no vamos a ocupar, ahorita, el, el separador de puntos, porque vamos a estar, trabajando, en rondas, subo una cadenita, hago una cadenita, lazo, y entro ahí, en el primer punto, y vamos a hacer, un aumento, de media vareta, todo esto, lo vamos a ir trabajando, en media vareta, todo el gorrito, sale, entonces, aquí, ya hice, mi primer aumento, voy al segundo punto, y hago otro aumento, y así, me voy a ir teniendo, un aumento, en cada punto, de la vuelta anterior, al final, tendremos, 16 medias varetas, ok, mis amores, terminamos nuestra vuelta 2, voy a cerrar aquí, con punto deslizado, hago una cadenita, y voy a hacer, en la vuelta 3, una media vareta, ay, oigan ese camión, y un aumento, dejen que pase, ay, mis amores, estoy en la mera avenida, y pasan muchos carros, una media vareta, y un aumento, de media vareta, una media vareta, yo sé que ustedes, me comprenden amores, me da mucha pena, pero así estamos, y hay que adaptarnos, una media vareta, y un aumento, de media vareta, una media vareta, y un aumento, de media vareta, por toda la vuelta, al final, tendremos, 24 medias varetas, les voy a dar, la secuencia que sigue, en la vuelta 4, tejeremos, dos medias varetas, y un aumento, de media vareta, dos medias varetas, y un aumento, de media vareta, al final, tendremos, 32 medias varetas, Y en la vuelta 5 tejeremos 3 medias varetas y un aumento de media vareta, 3 medias varetas y un aumento de media vareta, así nos vamos a ir por toda la vuelta, al final tendremos 40 medias varetas, llego a esa vuelta y regreso. Ok mis amores, vean aquí ya terminamos la vuelta 5, voy a cerrar con puntito deslizado, me estoy comiendo un mazapán hermosas, en lo que estoy aquí con ustedes, me antojo algo dulce y fui por un mazapán, está delicioso, es de mis dulces favoritos, por si me oyen rara al hablar, es porque me queda el dulce en la boca. Bueno mis lindas, vamos a hacer una cadenita, lazo, entro, voy a hacer una media vareta, esta ya es nuestra vuelta 6, sale, ahora que voy a hacer mis amores, una media vareta en relieve, vamos a darle forma a este gorrito y vamos a tomar la vareta que sigue así, como abrazándola, vean, entro aquí, no entro en el punto, entro aquí al lado de la varetita y así por abajo, ajá, por abajo salgo, tengo mis tres hebritas y las saco todas, ahora voy a hacer una media vareta normal en el punto y una vareta en relieve, así abrazando la varetita, ok, una normalita, vean, y una en relieve, abrazando la varetita, aquí, ajá, y así nos vamos a ir por toda la vuelta, una normal y una en relieve, ajá, vean, y se va formando estos como borditos aquí, que es lo que le va a dar la figura bonita a nuestro gorrito, una normal y una en relieve, aquí ya no vamos a hacer ni aumentos ni disminuciones, nos vamos a ir tejiendo así, toda la vuelta, la voy a terminar y regreso para explicarles cómo hacemos la siguiente vuelta y de ahí en adelante, sale, bueno, ahorita regreso. Ok, mis amores, vean, aquí ya terminamos, vamos a cerrar con puntito deslizado, hacemos una cadenita y donde va el punto, bueno, donde va la media vareta, lisa o normal, ahí volvemos a hacer una media vareta normal, y aquí donde está nuestra varetita por fuera, ahí la volvemos a abrazar, sale, esa varetita que quedó por fuera, ahí, esa la volvemos a abrazar por atrás, y la volvemos a sacar, se puede decir, para que siga la misma guía, entonces hacemos una normalita, y una en relieve, abrazando la que quedó en relieve de la vuelta anterior, y vean, vean qué bonito se está viendo, esta ya sería nuestra vuelta número 7, vamos a terminar la vuelta número 7, la 8 y la 9, si, con los 40 medias varetitas, déjenme salir a la luz, se nubló, vean, si, con las 40 medias varetas en cada vuelta, si, siguiendo este mismo proceso, si, haciendo una normal, y abrazando la vareta que quedó en relieve de la vuelta anterior, así, entonces, en la otra vuelta, continuamos con la misma secuencia, hasta la vuelta 9, en relieve serían 4 vueltas, sale, llego a esa vuelta, y regreso, ok, mis amores, vean, aquí ya terminé, le hice una vueltita más, porque al medirlo, sentí que quedaba un poco cortito, eso ya depende de ustedes, como hayan tejido su cabecita, se lo miden, y si les falta una vueltita, pues se la hacen, sale, aquí ya terminé, ya hice una cadenita, vamos a cortar nada más para perder este hilito, y vamos a hacerle su orillita, igual que al pañal, y al, bueno, igual que al pañal, a la cintura y a las piernitas, si, vamos a introducir nuestro ganchito, aquí atrás, y vamos a repetir lo mismo, dos cadenitas, y un punto deslizado, llevándonos las hebritas que tenemos aquí, vean, hay, dos cadenitas, y un punto deslizado, no nos saltamos ningún punto, nos damos punto por punto, sale, dos cadenitas, y un punto deslizado, llevándonos las hebritas, así, hasta terminar la orilla, ok, mis amores, vean, aquí ya está el gorrito, hice un punto deslizado, una cadenita, perdí el hilo, y ya quedó, vean, qué bonito, va ahí, aquí, vean, ajá, para sujetarlo, vamos a insertar el color azul, vamos a entrar por aquí, por alguna parte de la cabecita, o del gorrito, y los vamos a ir sujetando, para que no se le caiga, con algunas puntaditas, mis hermosas, no necesita ser tan pegadita a las puntadas, nada más es para sujetar el gorrito, y así nos vamos a ir, por toda la vuelta, ok, mis hermosas, vean, así nos queda, qué bonito se ve, ya le marqué los ojitos, con un alfiler, vean, sí, a la altura del bracito, voy a colocar el primer alfiler, en la vuelta, donde empieza la cabeza, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, entre la siete y la ocho, coloco el primer alfiler, a la altura del bracito, sí, del primer bracito, bueno, del bracito, de este lado, voy a saltar, uno, dos, tres, cuatro puntos, y pongo otro alfilercito, ¿sale?, bueno, con color casé, vamos a bordarle esos ojitos, voy a entrar por aquí, por algún lado, voy a salir donde está el alfiler, aquí, vamos a contar, uno, dos, y en el tercer puntito, entro, y salgo en medio, una hilerita abajo, vean, abrazando esta hebrita, no abrazando la piernita, sino hebrita, y vuelvo a entrar ahí mismo, y me paso al siguiente alfiler, ahí, vamos, a jalar un poquito, no tanto, y vuelvo a saltar, uno, dos, tres, lo voy a girar un poquito, nada más para la visibilidad de ustedes, ¿sale?, bueno, y vamos a hacer nuestro segundo ojito, aquí está, ay, perdón, les moví la cámara, estoy tan pegada a la cámara, mis hermosas, y me voy a ir a hacer una cejita, voy a saltar, o voy a brincar dos hileritas, hacia arriba, vean, y solo voy a saltar dos puntos, y me voy a la otra, al otro ojito, unas cejitas delgaditas, digo, chiquitas, aquí, pues, ya voy a perder el hilo por alguna parte, y vean, ¡eh, qué bonito!, ¿ya vieron?, es facilísimo, ¿a poco no, hermosas?, está laborioso en algunas partes del cuerpo, pero, digo, de la ropita, pero es fácil, ahora, con hilo de color de la piel, el que utilizamos para la piel, vamos a hacerle su naricita, aquí, en medio de los ojitos, vamos a hacerle unas pasaditas, aquí, con hilo del color de la piel, para formar la naricita de nuestro bebé, y vean, ahí está, vamos a hacer unas pasaditas, y queda la naricita, si ustedes la quieren más ancha, más abajo, bueno, no tan abajo, ¿eh?, que no se parezca a la boquita, sino a la nariz, pues, ya ustedes ven, mis amores, donde les guste, vean, ¡qué precioso!, ok, ahora, para el chupón, yo hice un anillo mágico, con ocho puntitos, en el centro, bueno, tejidos dentro del anillo mágico, aquí está, y una cadenita de ocho, cadenita, ocho cadenitas, una cadenita de ocho cadenitas, ustedes me entienden, mis amores, entonces, ¿qué vamos a hacer?, vamos a tomar el arito, voy a entrar en un puntito de aquí del, del anillito, y voy a jalar esta hebrita, que quedó aquí al inicio, así la jalamos, déjenme nada más que se me deje, porque no se deja, y del otro lado igual, entro, y jalo la hebrita del otro lado de la cadenita, ahí está, y nada más voy a hacer un nudito aquí, creo que me quedó muy grande, déjenme algo más chiquita, ya mis hermosas, ya lo pude introducir, vean, ahora estas dos puntitas, las vamos a hacer un nudito, o dos, para que quede bien sujeto, yo voy a pegar el chuponcito, si ustedes lo quieren coser, lo pueden hacer, con toda confianza, pero yo nada más lo voy a pegar, vean, aquí ya quedó lo que viene siendo, el arito del chuponcito, y voy a cortar aquí, estas puntas, y ya nada más con pegamento, le coloco aquí el pegamento, el silicón líquido caliente, y ya va aquí, en la boquita, sale, lo voy a hacer, y regreso, ok mis amores, vean, ahí ya quedó pegado, el chuponcito, vean que bonito, morenito, ay me encantó, hermosas, está bello, de verdad que les va a gustar, para el chuponcito, nada más le tejí, seis cadenitas, aquí para lo blanquito, porque le había tejido, ocho, y había quedado muy grande, mis amores, nada más seis cadenitas, vamos a ponerle, su rubor, a esta chulada, de bebé, vean aquí, porque yo soy amante, del rubor, entonces, les da un color, muy bonito, y vean, vamos a colocarle aquí, su rubor, ahorita les doy las medidas, mis hermosas, porque, no les dije al inicio, creo cuánto medía, ya no recuerdo, pero les voy a volver a decir, para quien, tenga la curiosidad, y la duda, de cuánto mide, este hermoso bebé, ahorita se los, ahorita lo medimos, vean, vean, qué precioso, ay me encantó, déjame ponerle, un poquito de rubor, aquí en sus párpados, para que se vea, aquí como rosita, su parpadito, vean, qué chulo, a poco no les gusta, mis amores, vean, qué bonito bebé, vamos, a medirlo, y mide, de la cabecita, a la punta del pie, 15 centímetros, y medio, vean, ya vieron, qué bonito quedó, y a poco no está, mega fácil, mis amores, parece difícil, pero no es así, está facilísimo, vean, aquí está el rosita, vean, lo pueden poner, volteado hacia el otro lado, y también para que se, vean los hermanitos, si son gemelitos, cuatitos, o, no sé, amiguitos, que nacieron juntos, o primitos, vean, qué precioso, se ve, este bebé dormilón, vean, ¿a poco no les encantó? ¿Es verdad que sí? Bueno, mis hermosos, pues espero que les haya gustado, el video, de este bebé dormilón, y que si es así, me regalen, un dedito arriba, comenten, aquí abajito, qué más quieren que hagamos, qué les pareció, qué les gustó, qué no les gustó, igual, así también, se suscriban, me den a la campanita, para que YouTube les avise, cuando tenemos un video nuevo, salen las primeras, en estar presentes, vean, qué linduras, bueno, mis lindas, pues, saben que las quiero, que las quiero ver felices, y nos vemos, en el próximo video, chao, chao, y nos vemos, y nos vemos,